Varios han sido los casos de abuso contra infantes que han trascendido a la luz pública en los últimos días. Y vimos estos casos de fin de semana incluso, donde de manera salvaje, esta señora maltrataba a un niño y realmente que es algo lamentable y dentro del video decía una persona, voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía. No era cuestión de decir voy a llamar a la policía, sino de quitársela en ese momento. En el momento, Josefina Taveras, directora regional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, con Aña en esta ciudad, se refiere al caso ocurrido en Manovallabo. Solicita a la ciudadanía avisar a las autoridades inmediatamente se percaten de un hecho de abuso. Precisamente porque la gente tiene temor, yo no me quiero meter en lío, incluso nosotros hemos oído a maestros diciendo, donde hay casos de abusos, abusos sexuales, de que ellos no van a hablar, que no van a decir, que no van a denunciar, porque no se quieren meter en problemas. Entonces es una manera irresponsable, yo creo, de un educador decir eso, porque ese es un deber, un deber nuestro, de denunciar esos casos. Y siempre he dicho, el niño de hoy, nosotros tenemos que garantizar realmente su estado emocional, su salud mental, física y mental, porque es el adulto que será estable o no estable ya en el mañana. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.